Hermanitas hermosas, bienvenidas sean como siempre, bueno pues en esta ocasión quiero compartir con ustedes pues la reseña o no sé si puede ser comparación o como le podré llamar a este video acerca de unos shampoos de unos shampoos muy famosos, yo adquirí los dos hace ya muchísimo tiempo, ya tiene bastante tiempo que me los terminé pero pues quiero ahora compartir con ustedes la reseña, yo solamente he utilizado un botecito de cada shampoo que les voy a mostrar bueno este shampoo que es Yeguada La Reserva y este otro que es el, dice shampoo Fórmula Rapunzel de estos dos les voy a estar hablando, les voy a estar dando mi opinión, mi punto de vista, como es que me fue así que pues bueno si a ti te interesa conocer mi opinión y ver como es que me funcionaron pues quédate entonces a ver este video hermanitas este shampoo, este me costó hace ya muchísimo tiempo 220 o 230 pesos este yo lo compré en un tianguis donde pues vi que los productos si eran originales aquí tiene el logotipo, este o bueno no es logotipo, bueno si trae el logotipo y es como una etiquetita cuando los productos son originales y este pues ya les dije me costó como 220 o 230 pesos hace muchísimo tiempo ya y este otro que es de la marca dice Fórmula Rapunzel, este es de Irapuato, aquí dice Irapuato Guanajuato este estos yo los adquirí, este creo que me costó 180 pesos más o menos por ahí pues es un aproximado ya no recuerdo de este shampoo pero fue entre 180 por ahí más o menitos entonces bueno este shampoo y bueno este shampoo que dice Fórmula Rapunzel Irapuato no tiene cuántos mililitros trae pero pues comparado con este de yeguada la reserva este trae un litro y este pues evidentemente es más pequeño así que pues este ya le busqué por todos lados sabidos y por haber y nada más no tiene cuántos mililitros trae o sea que un tachesote porque pues no entiendo por qué no le pusieron qué cantidad trae bueno manitas este como pueden ver aquí viene como un colorcito más verdecito este venía un poquito el color como más negro este es de no hagan caso se ve sucia la botella y todo porque yo he estado haciendo un shampoo con el cual me ha crecido muchísimo el cabello porque en verdad que a mí no me crece el cabello entonces me crece muy poquito yo hice un shampoo el cual me ha funcionado muy bien y ya se me está terminando así que ya les voy a hacer vídeo para este pues aprovechar que se me está terminando y ahí les voy a mostrar igual cómo es el procedimiento y que me ha funcionado muy bien ese shampoo bueno después de este paréntesis quiero decirles que este trae un colorcito más negro mucho más negro a diferencia de este los dos tienen olor agradable a mí no me desagrada para nada el olor este shampoo yo me lo estaba aplicando tres o cuatro veces por semana trataba de dejármelo un poquito de tiempo para que hiciera efecto al igual que este de Rapunzel aquí este pues aquí trae los ingredientes que contiene y creo que hay de varios colores yo elegí el negro porque aquí dice que es presentación rojo, negro y verde entonces yo agarré el que venía completamente negro así que pues bueno les voy a hablar acerca de este este shampoo yo lo empecé a utilizar porque decían que crecía muchísimo el cabello y como yo les comenté unos minutitos atrás que a mí me cuesta muchísimo que me crezca el cabello en verdad manitas que el cabello demora muchísimo pero muchísimo tiempo en crecer o sea además de que tengo muy poquito cabello demora bastante en crecer o sea yo puedo esperar años y años y años y la verdad es que mi cabello nada más no crece aunque me lo despunte etcétera etcétera ya me tomé pastillas, me tomé la biotina me tomé unas pastillas que me mandaron de Estados Unidos me tomé un montón de cosas y con nada crece mi cabello crece muy poco o sea sí crece pero crece muy poquito crece muy despacio entonces yo con la finalidad es que compré estos dos shampoos este lo que yo pude notar es que sí porque este también promete que crece el cabello y que detiene la caída del cabello si es que se te cae mucho cabello así que a mí sí se me cae bastante cabello yo lo compré y dije bueno voy a ver cómo es que funciona lo que yo noté con este shampoo es que sí dejó de caérseme un poquito el cabello no es que no se me cayera nada pero sí disminuyó la caída para el crecimiento yo la verdad es que no noté nada yo es como si me hubiera puesto cualquier otro shampoo no noté absolutamente nada de que me acelerara el crecimiento del cabello este otro shampoo bueno con este otro shampoo yo lo que noté es que sí me creció un poquitito más el cabello de lo normal de lo que a mí me crece muy poquito pero sí, sí creció un poquito más pero no me detuvo la caída del cabello y aquí está diciendo que disminuye y previene la caída del cabello se supone que este dice fórmula con jalea real trae biotina el cual estimula el crecimiento para un cabello nuevo y extracto de coco el cual acelera el crecimiento pero pues la verdad yo vi que sí me creció muy poquito pero sí, sí me creció entonces bueno manitas, no manitas pues esta ha sido la opinión acerca de estos dos productos que realmente pues no son muy económicos digo hablar de este shampoo de 180, 200 pesos aproximadamente pues no es muy económico a mi parecer con ninguno de los dos debo de mencionarles que sacaba mucha espuma lo que yo hice fue rebajarlos y así es como noté que me salía un poquito más de espuma porque estos shampoos no hacen espuma el de Rapunzel se hace un poquito más de espuma a mi parecer pero definitivamente este no sacaba nada de espuma con los dos me quedaba normal el cabello brilloso no me quedaba opaco para nada ni de mal este olor ni se me enredaba absolutamente nada como si fuera un shampoo normal solamente que yo sí noté que hacen muy poquita espuma entonces bueno manitas pues ese es mi punto de vista yo utilicé estos productos después de que vi muchas reseñas muy buenas de ellos no digo que es un mal producto pero creo que el shampoo que estoy utilizando ahorita y que es muchísimo más económico y que ya tiene creo como un año que lo estoy utilizando yo lo hago y se los voy a mostrar para que vean este ese shampoo si me ha crecido el cabello y digo sale mucho más económico que estos pero si tú quieres comprarlo si tú tienes la inquietud pues adquiérelos yo no te quito la intención yo simplemente te doy mi punto de vista y si tú los has usado dime si te ha funcionado para el crecimiento del cabello porque les digo que yo batallo mucho con eso así que pues bueno esa es toda la reseña de este video toda mi experiencia y pues nos vemos hasta pronto manitas que Dios las bendiga hasta pronto hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!